sean bienvenidos mis queridos suscriptores a este canal me encuentro hoy recorriendo por las montañas y aquí estamos observando una flor que se llama la flor del bongo esta flor almacena el agua que cae de la lluvia como aquí podemos observarlo esta agua que esta flor almacena cumplen un propósito ya que aquí vienen las aves y otros animales a saciar su sed y esta flor se desarrolla o crece aquí en el en los climas tropicales aquí en el estado de veracruz esta flor crece aproximadamente un metro cuenta con de nueve a diez pétalos los pétalos están en forma de bongo y es por eso es que almacenan las aguas que caen de las lluvias esta flor que estamos observando crece en los climas tropicales del estado de veracruz y aquí esta planta en este año 2023 está floreando está floreciendo esta flor es color rojo creen ustedes que será útil usarlo para adornar algún lugar especial dejen sus comentarios y en otro vídeo estaré subiendo otra planta parecida a esta pero que tiene otro nombre así es que mis queridos suscriptores nos vemos en un próximo vídeo